En 1970, Guatemala se encontraba en los inicios del conflicto armado interno. Se llevaron a cabo las elecciones para escoger el 35º presidente de la República de Guatemala, ganando con el 43% de los votos el coronel Carlos Arana Osorio, tomando posesión el 1 de julio de 1970. Durante su gobierno participó activamente en el desarrollo económico del país, no como mediador ni facilitador. Creó la Franja Transversal del Norte, región limitada por una línea imaginaria para proyectos de explotación de la tierra y red vial para facilitar la industria petrolera y mineral. Creó instituciones públicas como el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Instituto de Capacitación y Productividad INTECAP, y al comprar acciones de la compañía Bonanshare Company, creó la empresa guatemalteca de telecomunicaciones, o mejor conocida como GUATEN. De esa forma creó FEWA, siglas de ferrocarriles de Guatemala. Durante su gobierno, su lema era Ley y Orden, con el fin de terminar la violencia iniciada en 1966, impulsó el estado de sitio y toques de queda hasta 1971 y 1972, respectivamente. Aunque en su gobierno abundaron los atentados contra civiles. Como militar político, utilizó la fuerza de la milicia para gobernar. Creó grupos paramilitares, como el Comité de Represión Antiguerrilla, la Mano Blanca y el Movimiento de Acción Nacionalista Organizada MANO, iniciando un clima de inseguridad y violencia. Carlos Aranosorio tuvo negocios poco convencionales y gobernó para acabar con la guerrilla. Su periodo terminó el 1 de julio de 1974, entregando el poder a Eugenio Laujeru.